...Talavera, subsecretario de Servicios Turísticos. Para que nos platique el evento, ¿de qué se trata? Bueno, es la clausura del diplomado de turismo de Reuniones, ¿verdad? El cual fue coordinado por la Comunicidad Autónoma de Guerrero a través de su unidad académica de turismo y un departamento de nueva creación, el centro de negocio. Bueno, este es parte del programa que tiene la Secretaría de Fomento Turístico del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2013. En el programa que tenemos para 2013, por primera vez se está dando un curso muy especializado y con una asociación donde están los expertos del turismo de Reuniones a nivel nacional. Ellos manejan a los importantes congresos nacionales e internacionales. Y diseñaron este curso con ocho módulos. Son 45 personas profesionales de diferentes hoteles, empresas que se dedican al turismo de Reuniones. Con ello van a tener más herramientas, ¿verdad?, para poder promocionar este segmento al cual se les está impulsando mucho para el año 2014. Pero básicamente ellos en qué áreas trabajan. Son de turismo de Reuniones, pero básicamente ¿en qué son? ¿Agentes de viajes? Está combinado agentes de viajes, están gerentes de grupos y convenciones, están representantes de recintos periales y todos los que tienen que ver con la organización, operación de un congreso, una convención o del turismo de Reuniones. ¿Cuándo se quiere dar a conocer que Agapulco ya le está apostando más al turismo de Reuniones por la baja que se puede definir, no? Es parte de una estrategia, es parte de una estrategia, como ustedes les recordarán, nosotros tenemos ya una dirección general de turismo de Reuniones y donde se ha impulsado a este segmento. ¿Por qué? Porque durante todo el año tenemos fuentes, periodos vacacionales, días feriados, etc. y las vacaciones, pero no es suficiente para los meses de baja ocupación. Entonces, esto es parte de una estrategia de atacar este segmento, ¿verdad? A través de esta dirección de turismo de Reuniones. Pero además, ustedes fueron testigos que el día de ayer se firmó un convenio con una empresa que se dedica precisamente a tratar negocios para atraer las convenciones a nivel nacional e internacional. Y esto, tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son las innovaciones que se han dado en este segmento? ¿Verdad? ¿Cuáles son las nuevas estrategias? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? O aplicar las nuevas herramientas tecnológicas en este segmento. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Están ahorita teniendo turismo de Reuniones, pero ¿qué pasa con el turismo extranjero? ¿Qué van a hacer para que se refleje en turismo extranjero como el turismo extranjero europeo? Bueno, ya se renunció, ¿eh? Ya se renunció, no estamos olvidando. ¿Qué pasa? Al contrario. El día de ayer se firmaron dos convenios precisamente con una empresa de Estados Unidos que se dedica a trabajar directamente con las agencias de viajes, con un importante portafolio, vamos a llamarle así, ¿verdad? De negocio con 100 mil agencias de viajes. Entonces, se han contratado los servicios de esta agencia de viajes a nivel nacional, perdón, internacional, ¿sí? Con el señor Craig Costa, que el día de ayer hizo una presentación de cuáles serían las estrategias, cuáles serían las técnicas, ¿verdad? Las herramientas precisamente para empezar a trabajar en 2014 con el turismo de Estados Unidos y con el turismo de Canadá. ¿Quiere decir que no se asegura para el 2013 o final del 2013 la llegada de los comunistas que llegaban en este temporada de invierno? Ah, no, sí, de que van a llegar, van a llegar, pero el impulso que se está dando para el 2014, ¿sí? Todo esto ya es una estrategia de 2014. Ya lo de 2013, digo, de acuerdo a lo que nos han informado los hoteles, pues ellos ya tienen sus libros, las reservaciones, y hacer una promoción para que vengan en diciembre o en este periodo de vacaciones sería infructuoso, ¿no? Todo el esfuerzo promocional se va a dar para el 2014. De hecho, se inicia ya a partir de este año, sí, esta estrategia, precisamente para que las próximas temporadas empiecen a llegar, ¿sí?